Hola, buenas noches. Estamos aquí en la Fundación Museo del Vino y hoy vamos a presentar una cata de vinos de la bodega Fernando Castro. Nos acompaña el químico de la bodega, enólogo Manuel Delgado y su propietario, director gerente, Fernando Castro. Es una bodega de muchísima tradición, tiene muchísimas variedades de vino, quizá que sea la bodega más grande de Castilla-La Mancha. Tiene muchas, vamos, no sé si son cinco o seis líneas que tiene de embotellado, en fin, ellos ya os contarán y vamos a catar aquí cinco vinos que ahora el enólogo también nos puede comentar. Sí, hola, buenas tardes o buenas noches ya. Hoy vamos a probar algunos de los vinos más con más fama, sino los más punteros que tenemos, sobre todo funcionando en esta zona. Vamos a probar dos vinos jóvenes, un rosado y un blanco y vamos a probar también un vino, digamos, especial que le damos selecto. Siempre hacemos alguna mezcla especial, aunque siempre es tempranillo, si era lo que últimamente hacemos, pero es un vino de crianza. Y por último, como no, un dio Valdepeñas, sexta generación, que para nosotros es nuestro vino más puntero, digamos, en nuestra bandera. ¿Y si nos puede contar este tipo de eventos, porque siempre son buenos y útiles para bodegas como la suya? Bueno, buenas tardes lo primero. Primero quería aclarar que no somos la bodega más grande de Castilla-La Mancha, porque aquí mismo en Valdepeñas hay dos bastantes más grandes, pero sí somos la más antigua con la misma familia. O sea, nosotros somos la sexta generación y bajo la misma familia somos los más antiguos. Y bueno, este tipo de eventos nos viene bien porque siempre es bueno darte a conocer, pues dar a conocer los nuevos vinos que tenemos y siempre tener contacto con el público, que siempre es un agradecimiento. Y en Valdepeñas. En Valdepeñas, claro. Vale. Bueno, hemos tenido una pequeña interrupción con la lluvia. Vamos a hacer una carta, según nuestro enólogo de la bodega, Fernando Castro, un pelín ligera para que no nos pille otra tormenta. Y bueno, espero que disfrutéis de los cinco vinos que han seleccionado de la bodega. Son un vino rosado, un subiñón blanco, un selecto que es una variedad con, no sé si es tempranillo con sirar. Y luego después tiene un vino que es el buque insignia de la bodega actualmente, que es un crianza sexta generación. Y ya con los fondos vamos a tomar el Carmela, que es un espumoso que también lo están comercializando y están teniendo muy buena aceptación. Aquí os paso al enólogo, Manuel Delgado. Y después, bueno, nos acompaña el propietario, director gerente de la bodega, Fernando Castro. Buenas noches o buenas tardes. Todavía no sé si son noches o tardes. ¿Se me oye bien? Sí, ahora sí. Vale. Que cuando queréis podéis cubrir si vamos a catar, así no se puede catar, ¿eh? Os podéis ir a buscar a todos. Bueno, os cuento un poco de... vamos a ir un poco ligero porque se nos ha venido un poco el tiempo encima, aparte que no me fío de lo que hay detrás. Entonces vamos a catar, como ha dicho el compañero, un blanco, un rosado jóvenes. Luego cataremos un crianza que está todavía en medio de maduración, pero lo vamos a poder apreciar muy bien. Y por último, el sexta generación, que eso ya es donde nos tenemos que entretener un poquillo más. Y para terminar, pues un espumoso para ya poner colofón a lo que es la cata. En cuanto a los vinos jóvenes, vamos a catar, un blanco, un Sauvignon Blanc. ¿Y por qué un Sauvignon Blanc y no un Airene, que es el de la zona? Porque un Sauvignon Blanc aguanta algo mejor el paso del tiempo. Un Airene a estas alturas de año ya estaría más apagado. Vamos a ver cómo el Sauvignon Blanc aguanta mucho mejor. Ya el cambio de temperatura, el avance de los meses, conserva todavía todas sus propiedades, toda su nariz. Tiene mucha más boca. Para mí es un vino más complejo y creo que por eso merece la pena que lo catemos ahora. En cuanto al rosado, es un rosado de tempranillo, un rosado de extracción rápida. Es decir, la uva no está apenas tiempo en maceración con el ollejo. El posto sale de directo prácticamente y vais a ver que es un color muy tenue el que tiene. Pero no quita que tenga todo el cuerpo y todas las estructuras de lo que es la uva tempranillo. Es decir, vamos a ver un tinto pero con mucha fruta. En cuanto al crianza, es un vino especial. No lo quiero catalogar como crianza. Es un vino que tiene su madera, tiene sus meses de madera, pero vais a ver que conserva todavía muchísima fruta. Además está la fruta por encima de la madera. Aunque es un vino muy complejo, muy voluptuoso, muy grueso y que todavía tiene mucho camino por andar. En cuanto ya catemos este vino, ya nos iremos a lo que es el sexta generación. Que ya esto es un vino de Ovaldepeñas. Es un vino que ha pasado ya sus meses de envejecimiento, sus meses de botella. Lo vais a apreciar en la copa. Los tonos tejas, vais a apreciar lo complejo que es que hay que moverlo. Ya os diré que lo mováis, que lo que sea, hay que moverlo, hay que abrirlo. Porque según se va moviendo, se va oxigenando, nos va dando cosas nuevas. Eso más o menos en resumen lo que vamos a hacer. Y ya os digo, terminaremos con un espumoso que eso ya para disfrute. Entonces si queréis empezamos con el blanco. Que es de la variedad de Sauvignon Blanc, es de Viña Lastra. Gracias por ver el video.